¿Pero las experiencias en cumpleaños? Yo pensé que no se podía comer aquí Pero ahí tampoco No, se sabía muy bien Te juro que no sabía Yo soy súper de cumplir las reglas, las normas Son mínimas normas ¿Sabes qué? Yo hubiera podido ir al ministerio del trabajo A decir, ¿Dónde hay casino? ¿Dónde hay clínica? ¿Dónde hay policlínico? Si yo me caigo aquí, ¿Qué me pasa? En varias oportunidades Como un monopolio me llevan preso Como hay un monopolio, pues quedo sin pega Pero que hay constancia No hay un policlínico Yo me corto el brazo, me desangro Y aquí no hay policlínico No hay ni siquiera un botiquín No hay botiquín Yo no sabía que no se podía comer acá No sabía ¿Por qué te alteras? No me altero Me corto el brazo, me desangro Me corto el brazo, me desangro ¿Por qué te vas a cortar el brazo? Ya, me electrocuto Señor, se quiere matar Me electrocuto ¿Por qué te vas a electrocutar? ¿Qué tienes que hacer? Porque hay equipos de electricidad Están asegurados No sale la corriente por los equipos Cuando alguien Mira Mira lo que te voy a decir No sé si ahora Este año o el próximo Si alguien sufra un accidente Y no hay aquí ni un parche curita Bueno, ocurrió Ahí los voy a ver yo Recordemos que Riendo me carcajadas El cubano que se intoxicó Para la fiesta de la empresa Nunca más se le vio Con alcohol y Pero estuvo al ambulante Llegó al ambulante ¿Ah? ¿Y por la ambulancia se lo llevaron? Claro, pero no había medidas acá para atender Claro ¿Pero qué pasa si a esta hora del taco Pasa algo? A esta hora La ambulancia se demora una o dos horas Y un parche curita y aquí Y una agüita de hierba Ahí le creí la brisa de la radioactiva Y una agüita de hierba Me imagino que ya tiene Las señoras de recepción igual Tienen siempre en su cartera Andan con un parche curita Un ventolátum O con algún alergésico O una muchacha anda con el periodo ¿Qué es eso, señor? ¿Qué es eso? Y se siente mal ¿Qué periódico? ¿Cuál? El periodo En los interiores No sabía Pido perdón ¿Qué manera de reaccionar? Por no saber Cuando joven Cuando niño Un drama retarte En la casa Me retaron muchísimo Mamá No Para que la gente entienda ¿Qué pasó? Yo sabía que me podía dejar El señor Abanicos Yo estaba comiendo Le llamaron la atención Estaba comiendo Comerciales porque estaba comiendo En el estudio Ella hizo reacción Sulfurada No, no me sulfuré No me sulfuré Pero ahí habilitado Una Pero dejemos pasar Ese momento Con algo personal Pero ¿Cómo no te harán Alguna vez que te reten Pabello? Está bien O igual te reto fuerte ¿Sí? ¿Sí? ¿No fue así? No Por eso Llamamos al Grupo Dial De inmediato Por eso Yo mañana estoy en el Grupo Dial Mañana estoy en el Grupo Dial Por eso Bomberil está en el Grupo Dial Radio Carolina Mañana Mañana mismo Ahí hay casino Comida Hasta gimnasia Pero si no te han llamado Ahora entendemos a Bomberil Por eso es tan estricto Porque Imagínate El reto de ahora Se lo dan a él Bombero Ese sapo De la Dina Yo no lo considero para nada Estoy de acuerdo Porque por ejemplo Hinojosa Con todas sus limitaciones Le regala una noticia de pisco Cada cierto tiempo Me rompe el tazón a mí No tiene No tiene el roce Para decirte Pero son gente buena Los que no son buenos Los que andan sapeando Los que andan Arrastrados Eso Yo no los considero Bombero Nunca lo he considerado Ni lo miro ¿Pero por qué? Porque he arrastrado De los jefes Porque me sacó en la tele No así hinojosa Que con todas sus limitaciones Deja de darme las limitaciones De loco Yo me corté el brazo acá No hay policlínico Sandra Ceballos Denuncia La señora sabe que anda denunciando A otra empresa No denuncia la que está No te cortes Reiguase No te cortes Reiguase Si Diego sabe Que le entregan un premio Por ser humilde Tremendo periodista Ya Cartelera de comedia tengo No dan ganas de ahora Así como que ¿Qué música pongo ahora para esto?